Nuestra siguiente comida típica es el platillo más conocido de Tailandia en todo el mundo Este es el famoso Pad Thai Pad Caprao Sopa Tom Yum Macao Tom Mango Sticky Rice Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Teara y hoy te traigo un video de esos que a ustedes les encanta Vamos a probar comida típica, un video que a mí me encanta también grabar para conocer cómo comen en los distintos países que visito Ya hemos grabado este video en España, en República Dominicana, en Panamá, en Ecuador, en Estados Unidos Y hoy le toca el turno a Tailandia, país en el que ya tengo un mes durante el cual he podido probar sus platillos más típicos y más sabrosos Así que si te preguntas qué come la gente de este país asiático, acompáñame a descubrirlo en este video que por supuesto va a estar súper gordelio Vamos a comenzar con el desayuno El desayuno típico de los tailandeses es esta sopa que se llama Khao Tom y está hecha con arroz Aquí comen muchísimo arroz, así que a lo largo del video lo más probable es que nos encontremos con comidas cuyo ingrediente principal es el arroz Es el caso de esta sopa, muchísimo arroz, también lleva algunas verduritas y por supuesto carne En este caso nuestra sopa es de carne de cerdo y ya la voy a probar, esto es una delicia Además la puedes encontrar en puestitos callejeros ¡Wow! Está increíble el sabor Y estoy segura de que esto nos va a dar la energía suficiente para seguir con mi día Porque este video por supuesto lo estoy grabando en partes, ahorita estamos en un campamento de elefantes Estoy probando esta sopa en el restaurante de ellos que además me encanta porque se esmeran en hacer cada platillo súper tradicional Tal cual lo comen ellos en casa, además tenemos a un lado el río Así que qué más típico que esto aquí en el norte de Tailandia Voy a disfrutar de mi sopita y seguimos con nuestro segundo platillo Nuestra siguiente comida es un platillo nacional de Tailandia Y para probarlo vinimos a un lugar que le encanta a los locales Este es un parque que está en Chiang Mai Como pueden ver hay palafitos a la orilla de este lago en el cual los niños se bañan Y hoy es un día feriado, es el día del cumpleaños de la reina Así que no pudimos elegir un mejor momento para probar esta delicia de sopa Es la famosísima sopa Tom Yum Tom significa hervido y Yum significa mezcla Entonces es una sopa en la cual se mezclan distintos ingredientes que se hierven Es súper común hacerla de camarones o de langostinos Pero también puedes comer Tom Yum de pollo o de cerdo Tiene ingredientes que hacen que los sabores sea una combinación espectacular en tu boca Como por ejemplo lemongrass y otras especias también y hojitas que lleva Que hacen que su sabor sea único Realmente créanme es único Esta sopa además me encanta porque es muy tradicional que venga servida en este platito Del cual servimos en los platillos individuales Cosa que yo voy a hacer a continuación Es muy típico que los tailandeses compartan los platos Entonces ellos piden varios platos Y luego cada persona se sirve aparte de esta manera Además me fascina que esta ollita tiene en el medio unos carbones Para mantenerla caliente Y a pesar de que yo tengo rato aquí tomándole fotos a esta sopa Todavía está calientita Además mira que cuchi mi platito A mí me la trajeron con picante aparte Porque esta es una sopa súper picante Vamos a probarla A ver qué tan picante está Y ver si luego le pongo más o no Wow Es muy rica el tonjón La amo Uno de mis platillos favoritos en el mundo Y sí Está picante Imagínense La pedí sin picante Y para mí que como picante Se siente picante Wow Pero es una delicia Definitivamente este que me trajeron aparte Lo voy a dejar aparte Y yo creo que yo no voy a compartir este tonjón Porque está mega increíble Además miren el tamaño de los langostinos Están gigantes Yo lo voy a abrir Vamos a ver si lo logro Lo voy a abrir Y voy a dejar que la carnita de esta belleza Llegue a mi paladar Para degustarlo aquí con ustedes Le agregué a mi platico arroz Porque aquí lo suelen comer así Con arroz Y miren Los langostinos están deliciosos El primero que abrimos Tenía huevos Me estaba comentando Loki Que es una guía local Que tenemos aquí Para que nos ayude un poquito Que ellos no se comen los huevos Cuando pues el langostino viene así Sino que simplemente se abre Y listo Nuestra siguiente comida típica Es el platillo más conocido de Tailandia En todo el mundo Este es el famoso Pad Thai Y yo te confieso que lo probé por primera vez En Estados Unidos País donde hay muchos restaurantes De comida tailandesa El Pad Thai consiste en noodles fritos Estos son noodles de arroz Y este plato realmente Es una comida que se consigue muchísimo En la calle Sin embargo Hoy lo estamos probando en este restaurante Porque lo hacen súper delicioso Viene acompañado siempre Con un puñito de maní Un poquito de azúcar Picante así tipo peperoncini Y una rodaja de limón Entonces cuando tú recibas el plato Lo que haces es Ponerle el limón El maní Azúcar Y luego el picante A mí no me gusta mucho Con el azúcar Siento que sabe muy dulce Pero de verdad La combinación es muy buena Sobre todo porque aligera un poco El sabor del picante Lo ideal por supuesto Es que esto te lo comas Con los palitos Los conocidos palitos Para las comidas asiáticas Pero hoy yo estoy usando cubiertos Ya usaremos los palitos más tarde Voy a mezclar mi delicioso Pad Thai Que además lo puedes pedir Con carne de cerdo O con pollo O con camarones O con calamares Aquí comen muchísima comida de mar Sobre todo pescado En este caso mi Pad Thai Es con pollo Y además de eso También le añaden tofu Que yo hoy pedí Que no lo pusieran Porque no me gusta tanto el tofu Sin embargo El Pad Thai Mira que delicia Estos noodles Wow Es mi platillo tailandés favorito Wow Es súper delicioso Bueno Es mi platillo favorito Si sacamos el mango sticky rice Que ese es mi verdadero favorito Por eso más bien Es como un postre Yo ahorita estoy En una región de Tailandia Que es al norte Estamos cerca de Chiang Mai Y miren Como estamos en Chiang Mai Tenemos que probar Un platillo típico De esta zona del país Aquí tenemos Sai Wah Que son salchichas picantes Súper consumidas Y muy populares En esta zona de Tailandia Así como en los países Que hacen frontera Con este lugar Y huele delicioso Pero además Mira esas salchichas Como se ven Se ve que están preparadas Súper rico Con condimentos Con especias Y aquí las presentan Súper bonitas Perfectamente cortaditas Vamos a probar una Me dijeron que están picantes Sabe como al arroz El que le ponen curry Y sí Está muy picante Pero es delicioso Yo amo el picante Divino Definitivamente Cada zona De cada país Tiene una comida típica Yo quiero que tú me digas En los comentarios Cuál es La región De tu país Donde vives Y cuál es Esa comida típica Específica De esa región De tu país Yo termino Estos ricos platos Y seguimos Con más comida típica Tailandesa Otro plato Súper tradicional Además del Pad Thai Es el Pad Caprao Que consiste En una mezcla De arroz Con carne Puede ser Carne de res Carne de puerco Puede ser Carne de calamares Incluso puede ser Pato frito Y arriba Como pueden ver Le ponen un huevo Que está muy Muy poco cocido Pues Yo no sé Si me vaya a gustar Mucho este plato Porque yo no soy Mucho de comer Huevo poco cocido Me gusta más El huevo Bien cocido Chinazo Pero este plato Es muy especial Vinimos a probarlo En el restaurante De un youtuber Que abrió Su restaurante Aquí en la ciudad De Bangkok Y yo definitivamente Voy a probar Este platillo Típico Con poquito picante Porque el toque De este lugar Es ponerle O poquito picante O mucho picante Como pueden ver En este platillo Creo que en este video Vamos con poco picante Me comí todo este platillo Y el chilito De este completo Y de este Me comí Todos los demás Lo siento Como aquí Aquí No sé Qué voy a hacer Para quitarme El picante Ustedes Qué hacen Cuando están Muy enchilados Pero nunca había estado Así enchilada En mi vida Está delicioso Realmente Puedo manejar Totalmente bien El nivel De picante De estos chilitos No quiere decir Que no sean picantes Quiere decir Que yo como Mucho picante Es un platillo Totalmente Delicioso Pero muy Peligroso Y ahora Estamos en el centro De Chiang Mai Este es el Bazar Nocturno Un lugar espectacular Que tienen que visitar Si vienen para acá Y algo que tienen que probar Es el Mango Sticky Rice Tenemos aquí Un puestito Y esa es una comida Típica Deliciosa Me estaba diciendo Una guía Con la que hablé Que esa comida La desayunan los niños Cuando van al colegio Y el arroz Es pegajoso Porque ellos Lo comen En el carro Y de esa manera No se riega Todo el arroz Por el carro Aquí lo vamos A probar Yo lo amo Es mi platillo Favorito De Tailandia Así que vengan Para que lo prueben Hola Un mango sticky rice Por favor Mira Aquí ella tiene El arroz pegajoso Que se ve Delicioso Pegajoso Y delicioso Un verso Sin mucho esfuerzo Por aquí A un lado Tiene las bolsitas Con leche de coco Ya van a ver Lo que hace Ella pone Un poquito de arroz En esta cajita Para llevar Por supuesto Podemos encontrar El mango sticky rice Más fancy Yo lo he probado Como coloreado Con azul Y lo colorean Así de una flor Que es comestible Pero lo más común Es que lo encuentras Aquí en la calle Y es un platillo Que además llena Muchísimo Entonces ellos Te ponen así El arrocito Bien Deliciosito Después vamos a ver Qué va a hacer Yo creo que va a picar El mango A mí me encanta ver Cómo los tailandeses Pican el mango Porque ellos Tienen su técnica Sobre todo Los que están En los carritos Callejeros De fruta Vamos a ver Cómo lo hace la señora Pero mira Qué técnica Yo creo que yo ya Me hubiera cortado Yo no pelo un mango así Nunca en mi vida Ustedes dejen en los comentarios Si tendrían estas Habilidades Manguísticas De pelar Un delicioso mango Además sin que quede Medio mango En la piel Que le quito Porque Cuando yo lo pelo Queda Medio mango Pegado de la concha Mi mamá Siempre me regaña Ahí va Mira cómo lo corta Le hace una rebanada A lo largo Y luego le dejo allí Varios cuadritos Ahí va Otra rebanada A lo largo Ah Esa la botó Porque era concha Queremos más mango Señora Más mango que arroz Más mango que arroz Ok Somos gordelios Delicious I like Exacto Lo que queda al lado De la pepita De la semilla Sáquale todo Todo ese mango Bien sacadito Excelente Ahora Aquí ¿Qué es lo que es? Finanza Sí Yo no sé qué es eso Pero ponte Nos gusta ¿Ponte coconás? Sí Por supuesto Mira qué rico Le hace de coco Sobre el arroz Que esto le da El toque dulce El toque gordelio El toque espectacular A este platillo Yo lo amo Mira Por 40 packs Le voy a pagar Con un billete 50 packs ¿Cómo? ¿Qué apuntó? Venezuela Sí, sí Ah, listo Saludos Un placer Igual Y aquí vamos a probarlo En Tailandia Como pudieron darse cuenta En este video Se come muchísimo arroz Y por supuesto Hay muchísima comida callejera Pero eso lo pueden ver En otro de mis videos Comida callejera En Tailandia El arroz Siempre está calientito Y contrasta Con el mango Que está A temperatura ambiente Delicioso Además Los mangos De Tailandia Son tan ricos O más ricos Que los mangos De Venezuela No, son tan ricos Como los de Venezuela Están ahí Y no voy a decir Que mejor Y con el mango sticky rice Terminamos este video De comida típica Yo espero que les haya gustado Por supuesto Que hayan aprendido Algo nuevo Si fue así Déjenmelo en los comentarios También díganme Cuál fue el platillo Que más te llamó la atención O el que tú probarías O el que definitivamente No probarías Para nada Déjame tu like Suscríbete al canal Y por supuesto Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que publique Un nuevo video Yo me quedo con mi mango sticky rice Y voy a disfrutar Del bazar nocturno De Chiang Mai Chao Y nos vemos En un próximo video Adiós